Bueno, mi nombre es Natacha Junta, tengo 32 años, soy de Merlo, San Luis, soy diseñadora de calzados y soy la creadora de la marca Natacha Junta, como es mi nombre. Bueno, en la época en la que yo empecé, no había una carrera universitaria específica para lo que es el tema del calzado o del diseño, tenía que ir sí o sí a Córdoba. Ahora hay bastantes carreras, hay universidades, incluso en Merlo abrieron dos universidades hace poco tiempo y hay muchísimas carreras de turismo, bueno, hay de todo en general ahora, pero antes, hace unos años atrás, 7, 8, no había nada. ¿O realmente qué gusta y te apasiona? Me apasiona en realidad hacer cosas nuevas. Soy una apasionada de romper obstáculos, o sea, todo lo que tenga que ver con que sea nuevo y difícil me atrae y me gusta ir por esos caminos, o sea, el hecho de la moda en general era algo que me gustaba desde chica, siempre me gustó la moda, tuve una etapa de hasta crisis económica y después de un tiempo cuando yo me pude empezar a hacer mis primeros calzados propios ya eso se me fue bajando, digamos, a un nivel que después ya directamente no era una pasión por la moda sino una pasión por el hecho de hacer algo de manera artesanal, de hacerlo con mis propias manos ya iba más por ese lado, más encaminado por ese lado. No, la verdad que no, no siento estar en desventaja porque lo mío es como, es exclusivo para cierto tipo de personas que les gusta lo que es único, que les gusta lo que es de calidad y al mismo tiempo hecho a mano hecho por mí en realidad más que nada yo creo que la ventaja que tengo es que soy yo y eso es lo que hace que tenga esa conexión con la gente, hace que la venta llegue, digamos ser uno mismo, parece que eso es lo más importante no sé si es venderse uno, pero sí es ser real ser real y eso llega a la gente, las personas quieren ver quién sos, quieren saber quién sos y quieren que muestres tu verdadera esencia y no hay nada más lindo que ser uno mismo y al mismo tiempo poder vender incluso al estar en un lugar tan chico eso me hizo desarrollar otras capacidades que son por ahí manejo de redes y ese tipo de cosas y hoy en día tengo ventas a nivel mundial o sea que no solo que vendo en mi pueblo sino que vendo en Buenos Aires, vendo en Mendoza y mando a México y ahora a Europa o sea, eso en realidad fue una buena crisis, digamos, vivir lejos y en el pueblo vendo por internet y tengo un tallero que es al lado de mi casa y ahí la gente me va a visitar y pueden ver los cueros, las suelas armamos el diseño, a muchos les gusta ir a visitar el taller en sí porque están las máquinas, las herramientas, los cueros, el olor a cuero eso es algo muy lindo de ver los desafíos son principalmente hoy en día uno tiene que moverse mucho en redes sociales hay que moverse por ese lado, saber captar la atención del público ser uno mismo, como te decía antes, pero hacer al mismo tiempo siempre algo novedoso que no sea una copia de la idea siempre tiene que ser original y hay que estar muy activo, hay que ser muy rápido y estar muy activo para poder captar la atención de la gente todo el tiempo hay que estar compartiendo cosas y bueno, con respecto a los diseños, todo el tiempo yo hago diseños nuevos o sea, no hago uno y seis meses ese diseño y lo promociono o sea, prácticamente todas las semanas hago un diseño nuevo a mí me gusta que el diseño sea constante que todo el tiempo haya una novedad y en Argentina más que nada me parece que tenemos que aprender a que las crisis siempre son oportunidades es un país que vive en crisis y todas estas crisis son oportunidades para los emprendedores lo que pasa es que hay que saber aprovecharlas hay que no ir hacia donde van todas las masas sino ir por el camino angosto por lo difícil porque eso después te trae mucha mayor retribución a largo plazo pero bueno, hay que tener paciencia